La escalinata de la Plaza de España de Roma vuelve a lucir en todo su esplendor. La renovación de los 138 escalones de travertino y mármol del siglo XVIII, que unen la iglesia de la Trinita de Monti con la fuente de la barcacha, ha costado un millón y medio de euros pagados por la firma de joyas Bulgari. La administración de la ciudad ya ha tomado medidas y se compromete a preservar la escalinata, manteniéndola en este nuevo esplendor el más tiempo posible. Desde ahora trabajaremos para prevenir todos los malos usos y abusos que han permitido la degradación que se podía observar antes del comienzo de los trabajos de restauración. La plaza ha sufrido en los últimos años fuertes deterioros por el turismo y el vandalismo. En febrero de 2015, durante el encuentro de fútbol entre las de Roma y el Rotterdam, los hinchas holandeses causaron desperfectos y dejaron basura a su paso. Las autoridades piden a los ciudadanos su colaboración para preservar y proteger el lugar.